El E3 2015 terminó hace una semana, pero no lloréis, que ha sido el anticipo de la acción que va a llegar en los próximos meses. Ha habido mucha tela que cortar. Tranquilos que nosotros os resumimos lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, de un evento con el que hemos disfrutado más que en la feria de abril, aunque no hubiera rebujito. Lejos quedan las conferencias Toaston, en lo que lo más importante eran las consolas vendidas en Kuala Lumpur. Lo que queremos ver en el E3 son juegos impactantes y este año hemos estado más que servidos. Vamos que las conferencias han sido igual de largas que siempre, pero esta vez no nos ha importado. Y encima Square y Bethesda se han unido a la fiesta con unos eventos de lo más provechosos. Más de uno considera que el de 2015 será recordado como el E3 en que se anunciaron los tres juegos imposibles. The Last Guardian, Final Fantasy 7 y Shenmue 3 se sucedieron en la conferencia de Sony para hacer que el público pasara del interés al entusiasmo, de ahí al jolgorio y de ahí al clímax absoluto. Sí, son juegos que todavía tardarán mucho en llegar, pero qué momentazos. ¿Queréis golpes de efecto para One? Pues tomad golpe de efecto. La conferencia de Microsoft dio un cambio radical casi desde el minuto 1 con el anuncio de que iban a hacer su consola retrocompatible con los títulos de Xbox 360. Era un paso que, no por lógico, dejaba de ser genial. No solo habría una gigantesca gama de posibilidades para la consola, sino que además demostraba que las compañías están empezando a escuchar de verdad a los usuarios. El futuro ha llegado y no está en el cortador de césped ni en Johnny Mnemonic, pero anduvieron cerca. Sí, la realidad virtual ha vuelto para quedarse y ha tenido más presencia que nunca en el E3. La infinidad de títulos para Oculus Rift y las contadas pero interesantes propuestas para Project Morpheus quieren hacer de improvisada campaña de tráfico y colocarnos el casco en la cabeza. Por su parte, Microsoft quiere darlo todo con la realidad aumentada de HoloLens. Si hasta el tío Spielberg quiso probarlas, por algo sería, ¿no? Sí, queremos juegos, pero sobre todo queremos probarlos. Por eso ha sido muy de agradecer que este E3 estuviera inundado de títulos para probar. Los stands de Nintendo, Sony, Microsoft Square o Capcom estaban hasta arriba de muebles en los que probar su catálogo. Hasta Ubi se animó a dejarnos probar Assassin's Creed Syndicate para espantar la percepción de que todos son demos trucadas. Claro, para muchos había que hacer cola, pero oye, también hay que hacer amigos, ¿eh?